Muchas gracias y muchas gracias a la invitación de Alba Sud y compartir mesa de debate contigo, Carla, con Ernest, con Asun y Xavier, que me han precedido y permitirme que no haga una clausura, sino que me gustaría aportar algunos elementos que pueden propiciar un poco el debate. Sí que comentaros que, como decía al principio de este taller Ernest, este proyecto de laboratorio de proyectos de proximidad, de alguna manera está enmarcado en una línea de ayudas y de subvenciones que desde el orientamiento estamos llevando a cabo desde hace unos años para el impulso socioeconómico del territorio. Porque, de alguna manera, pensamos que es importante desde el sector público favorecer aquellas iniciativas de carácter tanto social como privado que tengan que ver con favorecer el empleo, la emprendeduría, la economía comunitaria, la innovación social, con una vinculación clara con el territorio. La medida de la generación de riqueza que esto significa. Y dentro de este programa de impulso a proyectos territoriales, consideramos que era importante que hubiera un ámbito específico en el cual se favorecieran proyectos vinculados al turismo responsable y sostenible. Y, por tanto, este taller y esta línea de trabajo de este laboratorio de proyectos de proximidad, de alguna manera, nace de esta iniciativa presentada por Alba Sud. Y dejadme desde la perspectiva de la ciudad de Barcelona, que se ha citado en algunos casos, y para favorecer un poco el debate de forma muy sintética, comentaros desde la perspectiva, evidentemente, de las políticas públicas en gestión y promoción turística, cómo hemos abordado algunos elementos, algunas iniciativas, algunas medidas, que, de alguna manera, y sin entrar en el planteamiento más académico, que también nos han explicado tanto Asun como Ernest, tienen algún punto de relación con lo que podríamos denominar turismo de proximidad en el sentido más amplio. Cuando nos referimos a esto, y en este momento de coyuntura, evidentemente, de modo de referirnos a que hay una pre y una pospandemia. No tiene nada que ver las políticas públicas antes del marzo del 2020. En Barcelona, que es una ciudad, con este entorno que también explicaba Xavier Font, de las comarcas de su alrededor, pero que es de los destinos urbanos más importantes a nivel internacional, el año 2019 y los meses de enero y de febrero de 2020 fueron años récord en actividad turística. Y, por tanto, nuestra preocupación, desde el punto de vista de políticas públicas de gestión, no era la promoción turística. Era, precisamente, la gestión del sobreturismo de una excesiva asiduidad turística, lo que se denominaba el over-tourism para turizar el término angosajón. Y, por tanto, en este planteamiento que hacíamos y que hacemos y que mantenemos desde el punto de vista de reflexión estratégica, el concepto de la desconcentración, al cual se ha referido mi compañero Xavier Font, y este trabajo conjunto con el entorno de la ciudad y con la diputación y la provincia, era y es fundamental. De alguna manera, se trata de extender el perímetro de lo que sería la actividad turística en la ciudad, en una ciudad que concentra su actividad en algunos iconos y algunos barrios muy determinados y que, de alguna manera, se trata, a través de programas conjuntos, de establecer un concepto desarrollado por la propia diputación de que Barcelona es mucho más de su límite municipal y, por tanto, como decía muy bien, a una hora de Barcelona tienes una capacidad de atractivos naturales, culturales, patrimoniales, gastronómicos, etc., muy importantes, lo cual te permite, entre otras cosas, un impacto más dilatado en el territorio y extender la visita. Desde el punto de vista de nuestros ejércitos de marketing, nos interesa especialmente que la visita en Barcelona no sea, como decía antes, en París Xavier, de dos días y has visitado la ciudad, sino que alguna vez se extienda en el tiempo. Y, por tanto, esta ha sido una política clave de cómo extendemos la oferta cultural del destino, entendido en un destino amplio. Y, por otro lado, también, evidentemente, desde la responsabilidad de las políticas públicas, nos planteábamos cómo nuestras estrategias de marketing turístico, de alguna manera, ayudaban a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en elementos, algunos ya se han citado, pero en elementos tan claves en este momento, como es la lucha como cambio climático, evidentemente, apostar por un turismo de proximidad, quiere decir una menor huella ecológica, y apostar por modos de movilidad sostenible, quiere decir también reducir lo que sería la huella de carbono que genera el turismo. Os pongo simplemente un ejemplo para profundizar en que el modo de la movilidad sea en tren respecto al tema del avión, teniendo en cuenta que a Barcelona llegaban el 80% de turistas en avión antes de la pandemia, quiere decir una menor huella de carbono. Para que tengáis un ejemplo, Barcelona-Madrid, que es una distancia alrededor de los 600 kilómetros, se puede ir en avión y se puede ir en tren, en tren de alta velocidad, estamos hablando de un trayecto de dos horas y media, por tanto, es un tridente competitivo incluso mejor que el avión, y viajar en tren implica 18 veces menos huella de carbono. Por tanto, ya en su momento planteábamos la necesidad de apostar por estos modos sostenibles y por este turismo de proximidad. También hay que tener en cuenta que, por la trayectoria del desarrollo turístico en Barcelona, nuestra cuota de turismo nacional era muy baja. Nos situábamos alrededor de solo un 20% de turismo nacional, siendo predominante, como podéis ver, el turismo internacional, tanto de países europeos como de Estados Unidos o de países más cajanos. Y, por tanto, también es un objetivo, desde el punto de vista de nuestra estrategia, potenciar un porcentaje más alto de lo que sería el turismo nacional por el impacto que significa. Por tanto, hay que decir que ya antes de la pandemia nos planteábamos estos temas desde el punto de vista de la reflexión estratégica. En marzo entramos en plena crisis motivada por el COVID, con el cierre de fronteras y el confinamiento. Como he visto que en el chat comentabais el tema de datos, veréis que en el chat os he puesto un link a una plataforma de datos que hemos desarrollado desde el Ayuntamiento de Barcelona que hace un seguimiento muy pormonorizado, prácticamente diario o semanal, de cual ha sido la evolución a través de muchos registros durante este último año respecto a los temas de COVID. Y si os interesa, podéis analizar perfectamente los apartados que tienen que ver con movilidad y que tienen que ver también con economía, con transportes y consumo. Y podéis hacer un poco el análisis, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, del uso de tarjetas de crédito o el tema de los visitantes a través del seguimiento de los móviles, etc. Y veréis perfectamente lo que comentaba en gráficas también Xavier Font respecto a la Diputación, de cómo de alguna manera ha desaparecido los visitantes o la actividad económica de carácter internacional y cómo ha subido la de carácter local y la de carácter nacional. Os he dejado el link. Son datos abiertos. Podéis consultar las infografías. Incluso si tenéis interés en explotarlos, os podéis descargar los archivos y hacer vuestra propia explotación y veréis que hay diversas bases. Como os decía, hay el tema de la pandemia y, por tanto, de alguna manera, esto nos cambia absolutamente el paradigma. Si nuestra preocupación antes de la pandemia en Barcelona era gestionar mejor un exceso de turismo, nos encontramos en un momento donde el turismo desaparece. Esto tiene un impacto notabilísimo en lo que llamamos la economía del visitante. No solo del sector turístico, sino de toda aquella actividad económica relacionada con la economía del visitante, el comercio, la cultura, la restauración, con un impacto importante tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de los trabajadores que se encuentran actualmente mayoritariamente en experiencias de regulación de empleo. Y, por tanto, reaparece de alguna manera el concepto del turismo de proximidad y os cito solo algunas iniciativas desde el punto de vista de políticas públicas en turismo. Aparece un concepto que yo creo que tal vez es forzar mucho el concepto del turismo de proximidad, pero es el concepto del propio ciudadano convertido en turista de su propia localidad. En un momento donde la ciudad está vacía de turistas, de alguna manera hay un proceso de recuperación, de descubrimiento de la propia ciudad. Los ciudadanos, los vecinos, se vuelven a poder utilizar aquellos espacios que estaban muy masificados y muy turistificados e incluso desde el propio sector turístico se ponen en marcha productos turísticos y ofertas pensadas directamente para el ciudadano. Por ejemplo, el bus turístico, que son los productos de más éxito, que tiene un funcionamiento de un millón de turistas al año, estos turistas desaparecen, pero se programan unas rutas alternativas enfocadas para los propios ciudadanos, que serán los únicos que, de alguna manera, en un momento de confinamiento podían estar en la ciudad. Y, por tanto, en este verano o en este periodo de navidades ha habido rutas especiales, como el bus turístico, con una oferta de precios mucho más competitiva, prácticamente más de la mitad de descuento respecto al precio inicial, que estaban enfocados para, de alguna manera, dar servicio a los ciudadanos y ofrecer estos productos. También, aquellos hoteles que se han mantenido abiertos, aproximadamente tenemos un 25% de la oferta hotelera en funcionamiento, aunque con los niveles de ocupación muy bajos, pues han hecho ofertas específicas para los ciudadanos para que pasaran una noche, una cena y, por tanto, en packs de oferta en productos turísticos específicamente ciudadanos. Esto sería un primer elemento y, en la medida que, en un segundo paso, esto sucedió en verano y está sucediendo ahora tras las diversas olas de la pandemia, se van liberalizando las fronteras y, por tanto, empezamos a deslumbrar la posibilidad de poder reactivar la actividad turística, se está planteando un proceso de desescaladas globales y, por tanto, evidentemente, las promociones que se ponen en marcha se dirigen, básicamente, a aquellos mercados de mayor proximidad sea por lo que significa la confianza de un despaciamiento corto, sea también por la propia imposibilidad de poder viajar actualmente entre continentes o entre conexiones internacionales que son inexistentes. Y, por tanto, aquellas campañas turísticas que se pongan en marcha a partir de ahora, en la medida que podamos reactivar la actividad turística, son, básicamente, pensadas en aquellos mercados más próximos, ya sea al nacional, favoreciendo especialmente, como os decía, el viaje en tren o ya sea aquellos países que hacen frontera o que están próximos a nivel de Europa, como puede ser todo el sur de Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y, finalmente, y esto es un proceso que entendemos que será global, en aquellos destinos más lejanos, en nuestro caso, Rusia, Extremo Oriente, Estados Unidos, Latinoamérica, se está planteando ir a promociones conjuntas, es decir, lo que se trata es, y para optimizar los viajes, para dar confianza y para reducir el impacto climático que se tiene en estos viajes, promociones conjuntas con otras ciudades o incluso ciudades a nivel internacional para favorecer que estos desplazamientos de carácter internacional sean distancias largas y que combinen diversos destinos. Por tanto, fijaros que, de alguna manera, tanto en el periodo anterior a la pandemia como posterior, este concepto de, tanto desde el punto de vista de la estrategia de marketing como desde el punto de vista de ir a una apuesta de turismo sostenible, el concepto de turismo de proximidad está presente. Y finalmente, y para acabar y para poder establecer el debate y las preguntas con vosotros, como decía Xavier Font, también hay que tener en cuenta que como los barceloneses, los catalanes, también somos agentes activos de las turísticas y por tanto, es razonable y de hecho, Xavier Font ya ha planteado algunas encuestas que los desplazamientos que serán este verano, que es nuestro periodo de vacaciones, serán básicamente de turismo de proximidad y por tanto, modificarán aquellos hábitos de viaje que eran mucho más lejanos. y estos son algunos elementos de reflexión desde la perspectiva de la gestión completa de una ciudad como puede ser Barcelona, pero ahora abrimos el debate y en cualquier caso, comentamos estos temas con los compañeros y los ponentes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.